¡Gloria! 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 Dios le bendiga en esta poderosa mañana. Doy gracias a Dios por permitirme hoy estar acá por primera vez en este matutino de Manopuerta. De verdad es un honor poder ver las bendiciones que Dios tiene aquí en esta ciudad de Guanare y verdaderamente pues me gozo. Y a mí me toca compartir con todos en el capítulo 15 del libro de Números en el verso 37, 38 y 39. Dice la palabra de Dios así. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un bordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en vuestros corazones y en vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Bien, yo puedo interpretar en Manopuerta y todo el pueblo que me puede oír y ver en esta mañana que el Señor Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Dios, es un Dios que siempre habla a su pueblo. Poderosamente esta palabra dice que Jehová habló a Moisés. O sea, nuestro Dios habla, tiene boca y habla y nos sigue hablando en esta mañana, en este matutino, ¿verdad? Y acá en esta lectura puedo apreciar de que cuando Jehová le habló a Moisés le dio una palabra para que se la diera al pueblo de Israel y era que este pueblo hiciera, pusiera una señal en el borde de sus vestidos y allí en el borde de su vestido iba a poner una señal de manera que ellos cuando vieran esa señal no se olvidaran de los mandamientos de Jehová sino que siempre estuvieran presentes el mandamiento de Jehová para ponerlo por obra y yo pienso que esta señal Dios la ha colocado también en nosotros en este tiempo. Podemos decir de que el Señor ha puesto una marca en cada uno de nosotros ha puesto una marca, ¿verdad? en cada creyente, en cada vida que ha abierto su corazón a Jesucristo. A nosotros nos ha marcado el Señor con su sangre preciosa. Nos ha dado las arras del Espíritu, o sea, como primicias, nos ha dado el Señor el Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo siempre esté en nosotros recordándonos la palabra de Dios para que no nos apartemos ni a la izquierda ni a la derecha, como le dijo Dios a Moisés allá en el libro de Josué. No te apartes de este libro de la ley ni a la derecha ni a la izquierda sino que lo pongas por obra para que seas prosperado y te vaya bien en la vida. Dios siempre ha querido el bien para el pueblo y creo que una de las formas o maneras de nosotros poder recibir el bien de Dios, la bendición de Dios es poner por obra el mandamiento de Dios, poner en práctica esa palabra poderosa que Él nos ha enseñado. Nuestro hermano Puerta hace poco decía el número de promesas que tiene la Biblia, ¿verdad? Y yo pienso que una de las cosas también es para alcanzar estas promesas que Dios nos ha dejado a través de su palabra es guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios nos acordamos de esa marca que tenemos que es la sangre de Cristo, que nos ha limpiado del pecado, que nos ha hecho una nueva criatura nosotros podemos saber y mirar que tenemos un blanco hacia adelante que es el Señor Jesús y que no nos dejará apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda sino que siempre nuestra meta será seguir adelante, seguir a Jesús ponen en cuenta, ponen en práctica ese mandamiento poderoso que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. El texto que sigue dice para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y si hay santos a vuestro Dios Dios, yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios yo Jehová vuestro Dios. O sea que esta es la firma, el Señor nos ha entregado su palabra para que nosotros nos acordemos al pueblo de Israel le entregó pues estas señales y le puso un color azul allí para que cuando ellos viesen ese color y vienen esas frangas entonces se acordaran de todos los mandamientos del Señor. Ahora aquí dice para que vosotros os acordéis. Nosotros debemos acordarnos de donde Dios nos ha sacado. Debemos acordarnos todos los beneficios que Dios nos ha entregado. Debemos acordarnos de la palabra del Señor que Dios nos ha entregado para que guardemos todos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Uno de los mandamientos que Dios nos ha entregado que nos amemos los unos a los otros que dejemos el odio, que dejemos el rencor, que nos acordemos de todos los mandamientos de Dios para que seamos santos delante de la presencia del Señor y está afirmando el mismo Dios. Yo Jehová lo he mandado que nos acordemos todos los días de sus mandamientos. Que Dios nos bendiga. Amén. Yo quiero explicarles algo, mis amados hermanos. El pueblo de Israel es un pueblo singular. No es un pueblo común entre las naciones. Durante estas dos noches, la noche de esta noche y la noche de mañana Israel está celebrando su 5.773 año nuevo. Están celebrando el año nuevo 5.773. Si usted abre nuestro portal, allí va a encontrar toda la explicación, todas esas cosas. Y si usted tiene algún amigo judío, regálele una botellita de miel que hoy y mañana ellos usan mucho la miel con manzana. Ellos mojan la miel en la manzana, le cortan la cáscara a la manzana, le sacan la semillita, el ojito de arriba y el de abajo y esas manzanas las riegan con miel y agarran la manzana y las sumergen en un plato con miel, en un envase con miel. Y ellos se sirven unos a otros para que tengas un año dulce, un año agradable delante de Dios, en medio de tu familia. Eso acostumbran ellos, es su tradición. Oiga bien, cuando Dios mandó que hagan franjas, hasta el día de hoy, mis amados hermanos, en el borde de sus vestiduras, en el talí, en el manto de oraciones, ellos tienen unas hilachas así, son unos hilos grandes que le cuelgan y eso les recuerdan a ellos los mandamientos del Señor. Cuando usted vea en algún lugar a un judío que lleva el poco de flequitos colgando, no vaya a pensar que es un pordiosero, no, es una persona digna pero que recuerda los mandamientos de Dios. Por eso se hacen esas hilachas, esas franjas en el borde de su talí, en el borde de su manto de oración. Y algunos hacen un cinturón de tela y a ese cinturón de tela le guindan los flecos y le guindan los flecos y esos flecos se les salen por debajo del partó. Los hombres usan eso. Las mujeres no se ponen los flecos, se lo ponen son los hombres para recordar los mandamientos del Señor. Hasta el día de hoy, aún a los muchachitos le ponen también su flequito. Cuando usted vaya a la tierra santa, usted va a ver a los religiosos que llevan el poco de flecos. Son como unos hilos que les cuergan así para recordar los mandamientos del Señor. ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Nos fuimos a la palabra del Señor. Ubique su Biblia ahora en Santiago, capítulo 2. Nos vamos a la segunda lección del día. Santiago, capítulo 2. Estaremos estudiando desde el versículo 6 hasta el 11. Le repito, Santiago, capítulo 2, versículo 6 al 11. Y leemos bajo la autoridad del Padre y del Espíritu Santo. Amonestación contra la parcialidad. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Si en verdad cumplí la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis a sección de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Padre, gracias por tu palabra que hemos leído. Permite Dios mío que esta palabra hoy haya cabido en nuestros corazones y que seamos muy, pero muy edificados a través de ella. Utiliza los labios del Dr. Puertas y de todos los que van a participar en esta lección. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice... Amén. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. En la lección anterior, nosotros quedamos el viernes en que Dios ha elegido a los pobres para que sean ricos en fe y herederos de la gracia. Dale un poquito, negrito. Para que sean ricos en fe y herederos de la gracia. Ahora, en el versículo 6, estamos leyendo Santiago 2, versículo 6. Diga conmigo. Pero vosotros... Pero vosotros... Habéis afrentado al pobre... Habéis afrentado al pobre... No os oprimen los ricos... No os oprimen los ricos... Y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales... Y no son ellos mismos los que arrastran a los tribunales... Mire, aquí el Espíritu de Dios se está despertando conciencia en que nosotros entendamos el valor de un pobre. El valor que tiene la persona pobre que ama a Dios. La persona no es que porque sea pobre ya tiene el cielo ganado. No, no, no. Y que el otro porque sea rico ya perdió la gracia de Dios. Pero el común denominador es que los pobres buscamos más al Señor... Que la gente que está en eminencia... Rico, rico, rico... Que las riquezas no lo dejan dormir... Vive soñando con tener más, 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 más... Allí en los Estados Unidos agarraron a uno de los hombres más ricos del mundo... Y le hicieron una entrevista. Una sola pregunta. La pregunta él aceptó. Le dijeron su respuesta puede ser de bendición para toda la humanidad. Lo van a estar escuchando millones y millones de personas. Señor, ¿qué necesita usted para ser feliz? Le preguntaron a uno de los más grandes millonarios del mundo. Y puso una cara de miseria. Él dijo, un poquito más, un poquito más de mis riquezas. Si yo pudiera tener un poquito más, oh, yo sería muy, muy, muy feliz. El entrevistador peló los ojos y le dijo, pero, 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 ¿cómo es posible? Usted tiene tanto, tanto, tanto. Si usted dejara de, de, de hacer negocio y comenzara a comerse su fortuna, usted y su familia. Pasarían años y años, cientos y miles de años y no podrían comerse todo lo que tienen. Y usted dice que quiere un poquito más para ser feliz. Es que usted no es feliz con lo que tiene. Oh, por favor, un poquito más, un poquito más. Si yo tuviera un poquito más, yo sería sumamente feliz. No, hermano. No es así. La felicidad no está en tener bastante. Aquí está hablando el Señor y el Señor está abriendo conciencia, hablando nuestras almas para que nosotros hagamos una justa apreciación. La verdadera paz, la verdadera riqueza, la verdadera felicidad no está en tener bastante. Mira lo que dice el versículo 6. Presta atención. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿Quiénes afrentan a los pobres? No es el otro pobre, sino el que tiene mucho, que lo ve con desprecio como la gallina al grano de sal. No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. Aquí tenemos entre nosotros a una dama, nuestra hermana Maribel, que es evangelista. Hermana Maribel, ¿qué ves en el versículo 7 y en el versículo 8, hermana Maribel? Amén. Bueno, aquí la palabra del Señor nos dice. Hermano, como podemos ver, aquí el Señor nos habla en esta mañana que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque eso lo mandó el Señor y hoy día quiere que nos amemos los unos a los otros, que cada día más tengamos amor a los unos con los otros. Como decía nuestro hermano, la riqueza en nuestra vida no lo es todo, pero lo que sí es todo es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestra vida, oye, lo tenemos todo. Podemos vencer porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta mañana es necesario que todos, toditos en general, nos amemos los unos a los otros. Y que tengamos en cuenta que lo que nos hace más falta es tener a Jesucristo en nuestras vidas. Porque el hombre y la mujer que tiene a Jesucristo en su vida, oye, ese hombre, esa mujer es verdaderamente feliz. Aquel hombre que tiene a Cristo en su vida, ese hombre es feliz y puede ayudar a las otras personas. Hermano, cuando nosotros tenemos a Jesucristo, usted puede ayudar a aquel que está allí pasando por problemas, por dificultad. Porque como hemos dicho, la riqueza no lo es todo, pero tenemos un Dios grande que sí lo es todo. Y si usted tiene a Dios, usted lo tiene todo. A usted no le tiene que faltar nada, porque con Dios lo tenemos todo. ¡Bien! ¡Bien! Que avispajista, la hermana Maribel, que avispajista, una evangelista jovencita recién salida del cascarón. Que Dios la bendiga. Epa Maribel, y si algún pastor te quiere invitar para que vayas a predicar en su misión, ¿cuál sería tu número de contacto, Maribel? ¿Cuál es tu teléfono para que ellos te llamen? Bueno, mi número es 0426 15 12 981 981, muy bien, anoten pastores, anoten los presidentes de sociedades de jóvenes en cualquier parte de Venezuela Pueden comunicarse con nuestra hermana Maribel si desean que ella les predique como evangelista Mire que desarrollo tan grande tiene esta jovencita Su teléfono de ella, su punto de contacto es 0426 15 12 981 Vamos a decirlo bien, 0426 15 12 29 81 Vamos a ver, 0426 15 12 981 Me salió bien al final, vamos a ver, 0426, dígalo conmigo cielito 0426 0426 151 151 Que no te oigo cielito, donde está el yehual 29 81 29 81 29 81 Vamos a decirlo por la última vez, mi Juan, tú vas a repetir conmigo, 0426 0426 151 151 151 151 151 29 29 81 81 81 81 Hermanos, Juan, ¿qué ves tú en el versículo 9? Adelante, hermano Juan Ah, hermano Juan Léamelo ahí a ver, cómo es que dice Ajá, cómo dice el versículo 9, vamos a ver Santiago capítulo 2, versículo 9, hermano Juan El hermano Juan Conseguí por aquí, dice Pero si haces acepción de personas Más cometes pecado Y quedáis convicto por la ley como transgresor De verdad, pues que Hacer acepción de personas es lo más malo que puede existir En la vida de una persona Que ya conocemos al Señor Ya hemos visto el viernes pasado Cuando comenzamos esta partecita del capítulo 2 Que no podemos Que porque una persona es rica O sea Y llega a nuestra congregación Hacer acepción Sientes de aquí en buen sitio Pero llega el pobrecito Y entonces lo mandamos a entrar Sientes en el piso ahí O por allá en cualquier rinconcito No, hermano Delante del Señor todos somos iguales Y uno de los mandatos del Señor Es que amemos a nuestro prójimo Así como nos amamos a nosotros mismos Que tremendo llamado del Señor Ninguno de nosotros nos aborrecemos Yo no quiero cortarme un dedo Ni siquiera sacarme una uña mal sacada No, Señor Y cuando tenemos el dorcito en un dedito Y le vamos a dar la mano al hermano Lo primero que le señalamos al dedo No, no me vaya a agarrar tan duro ahí Entonces, mis amados Si hacemos acepción de personas Dice aquí la escritura Estamos cometiendo pecado Y quedamos como unos convictos Por la ley Como transgresores Entonces Vamos a tratarnos a todos por igual Porque el grande, grande, grande Indispensable Entre nosotros es el Espíritu Santo Y Él nunca falta Dios nos bendiga Toda la gloria sea para el Señor Hermano Roberto Dale largo Versículo 10 ¿Qué te da el Señor en el versículo 10 Hermano Roberto? Zúmbale con todos los hierros Dice Porque cualquiera que guardare toda la ley Pero ofendiera en un punto Se hace culpable de todo Que cosa tan tremenda esto, verdad Porque cualquiera que guardare toda la ley En la Biblia En la Biblia encontramos, verdad El caso del joven rico Que aparentemente pues él Como que si estaba guardando toda la ley Pero cuando el Señor le dijo Vende todo lo que tiene Y se lo reparte a los pobres Eso como que si no le agradó a él Eso como que no le gustó Entonces Por eso es que El Señor está diciendo aquí A través del apóstol Santiago Nos está diciendo que cualquiera Que guarde toda la ley Pero si ofende un puntico de la ley Uno solo Ya se hace culpable de todo ¿Por qué? Porque nosotros debemos de cuidarnos Bastante, verdad De esto No vaya a ser que de repente Usted te dice No, yo estoy haciendo Yo creo que yo lo estoy haciendo Todo, todo Como tiene que ser Tenga cuidado, verdad Porque nosotros Verdad No debemos de justificarnos A nosotros mismos Debemos entender Verdad Que podemos faltar En un momento Verdad En cualquier momento Podemos faltar Entonces Hay que tener cuidado Bendito sea el Señor Entonces Que Dios me les bendiga Y que Dios me les guarde Toda la gloria sea para el Señor Imagínese usted Que yo tengo una cadena De oro Y esa cadena de oro De diez eslabones Oiga bien Una cadena de oro De diez eslabones Y abajo Tengo una bolsa Llena de diamantes ¿Cuántos eslabones Tengo que romper Para que se caiga La bolsa de diamantes? Diez Uno solo Con un eslabón Que se rompa Vitipumpa Bajo el tesoro Así es La palabra del Señor Si nosotros No robamos Pero mentimos Andamos mal Tenemos que arrepentirnos Hay gente que dicen Yo no le he hecho mal a nadie Yo no he matado No he robado Si pero a lo mejor Dicen mentira Todos necesitamos El salvador Todos necesitamos La salvación El último versículo de hoy Es el versículo 11 Adelante hermano Cáceres Amén Gloria a Dios Dice porque Porque el que dijo No cometerás adulterio También ha dicho No matarás Ahora bien Si no cometes adulterio Pero matas Yo Ya te has hecho Transgresor De la ley Hay algo acá Muy importante Vamos a hacer las cosas Por Igual Es decir No puedo decir No yo no mato Pero yo miento No puedo decir Yo no mato Pero critico a mi hermano ¿Por qué? Porque me hago Transgresor De la ley Acá dice Que el mismo que dijo No matarás Es el mismo que dice Que no robes Que no mientas Es el mismo Dios La Biblia dice Que hay un solo Dios Y también hay un solo mediador Entre Dios Y los hombres Ahora nosotros Tenemos que abstenernos De toda clase De pecado La Biblia dice Sé santo Porque yo Soy Santo ¿Para qué? Para que no nos convirtamos En transgresores De la ley Ciertamente Estamos viviendo Por la gracia Pero También tenemos que Hacer la voluntad De Dios Si nosotros Queremos ser salvos Tenemos que alejarnos De toda clase De pecado La Biblia dice Seguir la paz Con todo Y la santidad Sin la cual Nadie Verá al Señor No dejando De hacer una cosa Sin hacer la otra Es importante Que usted y yo Nos convirtamos En hombres Y mujeres santas Bien Bien vamos a la conclusión Del matutino De hoy Ubique su Biblia Ahora En el Evangelio Según San Juan Capítulo 9 Estaremos estudiando Desde el versículo 35 Hasta el 41 Les repito Evangelio según San Juan Capítulo 9 Versículo 35 Al 41 Pastor y amigo Henry nos da lectura A la palabra de Dios Dice así Oyó Jesús Que le habían expulsado Y hallándole Le dijo ¿Crees tú En el Hijo de Dios? Respondió Él y dijo ¿Quién es Señor Para que crea En Él? Le dijo Jesús Pues les has visto Y el que habla Contigo Él es Y él le dijo Creo Señor Y le adoró Dijo Jesús Para juicio He venido yo A este mundo Para que los que no ven Vean Y los que ven Sean cegados Entonces Algunos de los fariseos Que estaban con Él Al oír esto Le dijeron ¿Acaso nosotros Somos también ciegos? Jesús Les respondió Si fuerais ciegos No tendríais pecado Mas ahora Porque decís Vemos Vuestro pecado Permanece Oremos Soberano Dios Del cielo y de la tierra Te alabamos Te bendecimos Cuando ha llegado El momento Señor De dar cierre En el día de hoy Estos gloriosos matutinos Y la porción bíblica Ha sido leída Espíritu Santo Aduéñate del pensamiento De la voz De mi hermano Puerta Y habla A nuestras vidas Te lo ruego En el nombre de Jesús Mi Señor Señor y Salvador Amén Toda la gloria sea Para el Señor Amén Nosotros Encontramos En la última enseñanza Cerca Del Evangelio Según San Juan Capítulo 9 En el versículo 34 Donde terminamos El estudio De la semana pasada Expulsaron Con el pobrecito Joven Que había sido Ciego Y su delito Era Haber Recibido La vista Y como recibió La vista Estaba agradecido Del Creador Y el No paraba De hablar Acerca De su milagro Aunque no conocía Al Señor Encontramos Amados hermanos Que lo Expulsaron De la sinagoga Y ahora Comenzamos Encontrándose Con Jesús Lo votaron Los hombres Pero lo Aceptó Jesucristo Aleluya En el versículo 35 Dice Diga conmigo O yo Jesús Que le habían Expulsado O yo Jesús Que le habían Expulsado A quien Expulsaron Al ciego Al que había Sido Ciego Lo votaron De la sinagoga Léelo Dice Respondió Él y dijo Quien es el Señor Para que creas en él Gloria a Dios Vemos aquí A un ciego Que Estuvo un encuentro Con el Señor Estuvo un encuentro Con el Señor Y Este ciego A pesar de que estaba Ciego Ciego espiritual Pero Al tener el encuentro Con el Señor Le volvió la vista Y dice en el versículo Que Hablando Él con el Señor Le dice Mira este es El que ha regresado A la vista Este es el que ha regresado Ahora vete Vete Y no peques más Era como Diciéndole que La vista espiritual Se había ido La ceguera Que no era espiritual Se había ido Y había llegado Una ceguera Espiritual Una vista espiritual Sobre la vida Carlos Él se encuentra Con el Señor Y el Señor Le pregunta Y le dice Tú crees En el Hijo De Dios Tú crees En el Hijo De Dios Entonces Él le pregunta Y le dice ¿Quién es el Hijo De Dios? Lea otra vez El 36 ¿Cómo le dijo Él a Jesucristo? Él le dijo Él respondió Él y le dijo ¿Quién es El Señor Para que creas en Él? Ajá ¿A dónde está El Hijo de Dios? Si yo lo veo Yo creo en Él Pero ¿Quién es el Hijo De Dios? Jesucristo Le preguntó Tú crees En el Hijo De Dios Y él dijo ¿Y quién es El Hijo de Dios? ¿Quién es? Él no sabía Que estaba hablando Con Jesucristo El Salvador Del mundo Hermano Carlos Yo estoy pensando ¿Cuántas personas Te estarán oyendo Ahorita en el Yagual? Y ellos dicen ¿Será de verdad Que Carlos Ojeda Está allá En el Matutino? ¿Será posible Que Carlos Está allá En el Matutino Con los hermanos Enguanares? ¿No será un cachilapo? No, no, no Es Carlos Ojeda Que está Hablando con ustedes Desde el Matutino Les está hablando Nuestro hermano Carlos Ojeda Hermano Carlos ¿Alguna vez Te imaginaste Que ibas a estar Predicándole Desde Guanaria A toda la tierra Hermano Carlos? Este Oye hermano Pastor De verdad Nunca Me llegué a imaginar Esto Pero Esto ha sido Para la gloria Del Señor Que Dios Nos ha traído Hasta este lugar Y en mis planes No estaba En mis planes No estaba Pero en los planes Del Señor Si estaba De venir hasta este lugar Juntamente con la iglesia Al Yaguar Que estamos aquí En este lugar Respaldando en este Maravilloso Matutino Y no esperando Que sea la última vez Sino que siempre Sigamos viniendo A este lugar A traer las buenas Nuevas En la palabra del Señor Para que oigan En muchos lugares Amén Por aquí tenemos También a otro evangelista Nuestro hermano Efraín Quintero Hermano Efraín Quintero Que ves tú En el versículo Treinta y siete Y el treinta y ocho Que ves ahí Hermano Efraín Quintero Vemos aquí Que Jesús le dijo Al ciego Y le dijo Jesús Pues le has visto Y el que habla contigo Él es Y el dijo Creo Señor Y le adoró Vemos que Este hombre Ciego No sabía Quien lo había sanado Y el estaba Como Preguntando Pues hablando Con el que le había Hecho el milagro Y resulta que Él No sabía Pero en el momento Que Jesús le da la respuesta Y le dice El que habla contigo Él es Entonces el dijo Creo Señor Él creyó Porque verdaderamente Se dio de cuenta El gran poder Que estuvo De parte de Dios Para recibir ese milagro Y creyó Grandemente Aunque lo acusaban Los fariseos La gente que estaba ahí Le decía Tú eres pecador Ese hombre es pecador Y él le decía A mí no me interesa Si es pecador Lo único que sé Fue que me sanó Amén Toda la gloria Sea para el Señor Hermano Viscuña Te toca el 39 Zúmbale con todos los hierros Hermano Viscuña La escritura dice Dijo Jesús Para juicio He venido yo A este mundo Para que los que no ven Vean Y los que ven Sean Cegado Mi amigo Mi amiga Nuestro Señor Jesucristo Es la puerta abierta Para ir a la eternidad Con Dios Él es el camino La verdad Y la vida Pero ciertamente Como él es el camino La verdad Y la vida Todo aquel Que no Acepta A Jesucristo Como su Señor Y Salvador Personal Por supuesto Tiene que pasar Por un proceso De juicio Así que el Señor Jesucristo dijo Yo he venido A este mundo Para traer juicio Al mundo Mi amigo Mi amiga Lo que condena Al hombre Y a la mujer Es su incredulidad Este muchacho Había recibido Un milagro muy grande No era un asunto De buscar Un culpable Para sentencia Realmente había recibido Un favor Él era ciego Ahora estaba viendo Los colores De la naturaleza Estaba viendo Las maravillas De la vida Que antes No podía ver Las personas Se entretuvieron En acusar Y buscar Culpables Como que si Recibir un milagro Fuera indicio De sentenciar A alguien Sin embargo Esto acontecía Por la ceguera Que habían ellos Jesucristo dijo Yo he venido Para que los ciegos Vean Y esa gente Que se dice Muy sabia Esa gente Que se dice Muy experimentada Muy experta Esa gente Será cegada Porque serán Avergonzados Por la situación Orgullosa Que embarga Sus vidas Mi amigo Mi amiga Mi hermano Mi hermana Agradezcamos a Dios Por el milagro De la vida Y entendamos Que Él es El todopoderoso En el nombre De Jesucristo Amén Amén